Sí, entramos muy bien, jugamos muy bien, pero después del 2 a 0 creo que bajamos muchísimo, nos partimos mucho en el medio, era un equipo en defensa, otro en delantera, y eso se notó, se notó, ellos agarraron la pelota, a lo mejor no fueron tan indecisivos, pero nos complicaron igual. La jugada del penal fue clave. Sí, la penal fue penal, y eso creo que nos complicó un poco porque de ahí bajamos más todavía, fue un golpe muy anímico que no lo sentimos después. Bueno, el tema del equipo creo que, bueno, espero que ahora el Teigo con más tiempo tenga el tiempo para armar lo que él quiere, porque no tuvo tiempo, se armó así muy rápido, espero que el tiempo él lo tenga para poder trabajar este equipo, creo que tenemos equipo, hoy jugamos creo que muy mal, bueno, no cambiamos lo que veníamos haciendo, creo que no somos el equipo que todos pretendemos. Mestre, realmente ese es un trato salida, lamentablemente saliste y el equipo te cayó bastante en el medio campo. Miren, yo soy, el estilo de juego que tengo yo, es más para, juego casi siempre el primero, juego, trato de hacer cuadro el equipo, y bueno, si eso se notó, se vio, ya, bueno, eso no pasa por mí, pasa por el trozo, aparte lo había un poco cansado, si yo me sentía un poco cansado por el tiempo que estaba inactivo, que le avisara, pero bueno, igual yo me estaba sintiendo bien, lo que pasa que en los últimos 20 minutos del primer tiempo perdimos la pelota, no la tuvimos nunca, en su último entramos, tratamos de jugar un poco, bueno, después me sacaron, pero bueno, hay que trabajar, creo que en esto es la única manera que se sale del momento que estamos trabajando. De nada, hasta luego.